Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno al anís de nuestros atentos que el orbe se admite y en los dos mil los hijos del fin Guardados la magia, nos llaman al anís, podremos con ellas el serenero morir El mundo vio nunca más noble otra día, vivió nunca un día más grande el valor